Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Pkemon Blanco 2 Video Cover HXE El Cruzele y el Mega Retorno de los Plasmas Vamos a usar la Cromaquina en el Cruzele Y veamos si lo cogemos en un instante Cruzele nivel 42 Yo recomiendo que por ejemplo lo debiliteis con algo débil Con puño pala Y luego yo usaría fuerza Esa es una de mis estrategias Oh oh, no 21 pesos Pues no cae bien Yo voy a capturarlo en una Ultra Ball Y veamos si vais suerte con la Ball Tita sea Es que ya empezamos, ya empezamos Shasta eliminado ya Vamos Metalis vuelve Segunda Ball Uno Dos Tres Otra vez ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Pues fuera por mi Irían a la cárcel Uno Dos Tres Bien Cuatro Ball Cuatro Balls Como en el ensayo Al menos hay que estar alegres Decimos No Al mote Y ahora La cromaquina Se ha estropeado Así que vamos a Darle una hiperpoción A Metalix Y vamos a revivir A Shotcut Y vamos a darle una poción Claro está Vámonos Vámonos Hacia acá Y vamos a empezar Con nuestra Opinión Ahí está el Fragata Plasma No sé si me he encontrado Sabía que podía contar contigo Sí, pero ¿Para dónde te voy a esperar? Que voy Una pasarela, eh Ciprión Hola, solucionado No habías hecho que no luchas con los Plasma A ver, colegas de equipo Plasma no me ha hecho nada Y ni siquiera sé si son malos Pero son Tengo que ser que somos la gente Será porque yo lo he decidido No por lo que le diga el mundo Y he venido a charlarme Gracias Pues esto estoy convencido de lo que hacéis Y me da buena vibra Con lo molo Lo de buscar Pokémon Mola mucho Así que Lo malo es que lo he realizado Es con cuidado, ¿Vale? Lo que hay que ver Lo que hay que ver Y ahora el cruce nos larga Bueno, supongo que os iré a hacernos un favor Entremos ¿Qué? Tranquilito Te los dejo Son para el comido para ti, ¿no? Vosotros Seguro que sois el tipo de amigo del de la pasarela O maldita Si incluso requiere a Stacy Kefler Adelante Plasma Bueno, adelante Estoy Esto es mi grito de querer En negro 2 Y ahora en blanco 2 Luego el café No cambio mis ideales No cambio mis ideales Una de mis normas Las normas no las creo yo ¿Qué, señor Wachow? ¿Le gusta? Ni un galmodor Ni un galmodor Este lo puede matar con un terremoto Como tengo terremotos también En Metallix y en Yuzuru Los uso bastante Aunque es raro que lo usen Metallix Yuzuru lo usa más Ah, no, las cotillas siguen abiertas Bien, compramos el barco El... Desde Juan Jensamenek vino por acá Yo cogeré aquí Y te revivir No me voy a caerle las bolsas Tienen gran espacio Así es Venga, vamos Yo creo que no vamos a lograr mucho Recuerda estas cotillas ¿Quién sois vosotros? Tan solo te voy a decir una cosa Creo que he hecho humo ¿Humo? Yo he hecho vapor Como un horno al vapor Os voy a enterar de lo que vale el pein... Un pein... Un pein de 5 euros Wow, un emboar Pero Metallix es más rápido Ad effort Buen cabezazo, dicen Gracias, Emboar, casi Sundrapion Jeff, voy a tener que matar a tu Emboar Pero es la única forma de que sobrevivamos De la fragata Solo he matado a Seipipar, Seipipar, quiero decir No he sacado a Sini-Pull Y el Garbodor, y el otro Garbodor, vale, vamos a darle a corte de muerto Yes, gracias Me acuerdo cuando Yaskin me ayudó de la misma manera Buena resistencia Lo tuyo es impresionante, he alcanzado la perfección aunque este es peor Tengo que avisar a los compañeros, no se van a enterar No tienen, son barreras, hay un panel de mando para una contraseña Está clara, buscamos la contraseña o nada Esto es la ronda 1 en blanco 2 En negro es la ronda 1, es diferente Cada ronda Cada normal Otra vez Eh, no tienes por qué se ha escuchado a mí No soy plasma, soy espía ¿Sabéis del pulmón de Engobet? No quería perdonar, tanto que me hago muchas ilusiones De gente que domina el mundo No, no hace falta ponerse así Que diría que de esta manera podría salvar al mundo Eh, tú plasma No, repelente ahora no Eh, no estoy con el toso, pero si eres tú Yo soy un cruzado Yo soy el molón Yo soy el guay Y el paraguay No, 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 gente La verdad, me quedan bien todos Un saludo al paraguay No paraguay Muy bien Vamos a darle un puño meteoro Llevan los meteóricos Y ahora voy a cambiar aquel dedo En su nueva y mejor forma Y vamos a probar un sable místico Que se fastidien Y quedan volvás No sé que voy a ir a por Yusuru Venga, que no se diga Dale Un buen cortazo Toma tu renor Tienes que ser la línea especial para entrar en la fragata plasma Apierto que la contraseña Son 12 combinaciones diferentes Y un scrap Esto es potente Yo creo que si logro que metal y se le peguen Estarán medio débil Se le tiran 120 un pes Puño bala Es el techo Los puños balas Puños meteoros De todo Soy el que da puños y puños Hasta la cuestión de aquí Bomba O sea que la contraseña Necesito la tarjeta de la desplasma ¿Quién tenemos aquí? Un bobolizaje Un buen corte Las cosas necesitas mucho para consumir la renta senna ¿Qué pasa que no pueden dejar para los hermanos March? Con social lo tendrán a hacer foto ¿Todo? Sí Es una parte maltrina Antigua Se me acabe De cuando éste Al fresco El Huis En una clase Mijalón mis compañeros se quedan boquiabiertos, como sabéis yo también soy humorista, me dedico a hacer comedia a veces, solo que algunos me consideran más reconveniente payaso, pero es más, yo tenía que ir al club de la comedia alguna vez, aprender de los maestros, ahí va la pista, números, el segundo número es un 7, si os dais la clave, ya significa que tenéis la clave, el segundo número es un 7, porque las claves son 1, 1, 0, 1, 2, 2, 0, 1, 2, 3, 3, 0, 3, 4, 4, 0, 4, 5, 0, 5, 0, 5, 6, 6, 0, 6, 7, 7, 0, 7, 8, 8, 0, 8, 9, 9, 0, 9, o Resiland, Sekron, Siuren, Olé! Aumento de ataque, los ponios meteoros también tienen el suelo no es que temen que en el ataque en el mejor momento, eliminamos a este, y es Las pistas ya no me hacen falta. Pues he dicho, ya tenemos la clave. Ir a mi consejero, otra vez. Diciéndome, dándome las felicitaciones por encontrar la clave. A ver, tarrojan letras a polizones a bordo. ¡Qué lujo! ¡Hasta cocina para vosotros solos! Y yo me paso al lado oscuro cuando me dé la gana. A ver, ¿dónde está la... ¿dónde estará la tarjeta? ¿Dónde vas a hacer picadillo? Te retortamos. Bueno, me interrumpiendo. O acierto o la lío. Muy bien. Metagross. Bueno, Metalis. ¡Cómo me mola esto! Machucar a mis enemigos. Y luego irme dando caña. Yo ya me sale a contraseño. Solo estoy buscando al... Al tonto con la tarjeta. Estas son las camas... De dormir. Os recuperaréis gracias a esto. Yo ya me he visto la clave No estoy Está solo a repetir hablar Me están refiriendo Voy a hacer la vista gorda Me pregunto como se Como se habrá colado al micro Ajá, vale Yo te lo diré, soy listo Y me han dejado pasar Yo no tengo en este caso Ninguna vida en mi turismo A darle caña Eso es lo que mola 56 Me gustaría tenerlo al 58 Antes de que terminemos la fragata Me dan a pan y agua todos los días Tengo que lo que buscar Si lo quieres ya sabes que hacer Tengo que matar conmigo ¿Tienes la llave? Perfecto Ya me voy a agarrar un ratito Porque no tienes probabilidad contra mi Cero de cero Pasa que rápido Yo voy a coger La llave Esto es lo que me mola Yo de camino Estoy dispuesto a conseguir lo que quiero Estoy dispuesto a conseguir lo que quiero Alejo la tarjeta de los plasmas Ahora podemos Darle la caña La verdad es que me doy cuenta Y esto es más difícil En blanco 2 Lo fácil te toca primero Y luego es lo difícil Te toca en segundo lugar Es un cambio de ordenanzas Impresionante Me acuerdo de El negro 2 Quiero no ver muy raro Voy a probar a meter La contraseña La contraseña es 7707 Enter Vale Llevo a Yuzuru en primera fila Estaba comprobando Si no lo había asignado Has llegado hasta aquí Así que de reconocer Que cuentas con grandes dotes Para entrenar Pokémon Ya que has venido Espresamente hasta aquí Te voy a mostrar algo Mira El Pokémon Legendary Y el Oquiren Estoy siendo maltratado Los misiles Y los de Kaolin Es el poder hélido Y el desarrollo científico Podrías convertirte En una amenaza plasma Así que te voy a matar Aquí mismo Ni en sueños Jef Os aplaxaré como a moscas A ti Te voy a matar Es mi ley Contaminen Y un soldado 5-5 Llepar Río Gonal 52 49-52 Es hora de jugar Al juego de Armini Está ahí Pégale la paliza Al enemigo Punto com No No existe eso O si Eso lo sé Gracias Gracias Quedan dos Digo cuatro Dos por cabeza Siguiente Crión 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 4-5-2-4-9 Como molan los puñetazos De Yuzuru ¿Cuánto le queda Una patada Baja? Patada de boca Y con boca Como molan Un rodillo de púas 129 PS Y aprovechando habilidades Jeff Nos salva la vida Parece que nuestro equipo Pokémon no son iguales Tanto mayor que es el peor Y perder tienes ¿Dónde estamos? Por cierto No sé Porque no está envuelto Ni lo tiene que ver Algo con Tony Parece que te subes Dime si O aconsejaste Porque te intrigaste Infiltrarte en la guarida Está más que claro Haría lo que sea Para recuperar el Pokémon De mi hermana pequeña ¿Fue el que El que grabaste el full line? Si un misero full line Estará usándolo cualquiera No sé Porque también Al recuperar el full line Como no hay muchísimo Ahí fuera Mi abuelo Que en paz descanse Acá todo ese full line Para mi hermanita Así que tiene más Valor ¿Entiendes? Que esa ocaraticia De una importancia Pero el punto de vista De otro Es una nimiedad Está fijado en este barco Para conseguir Que se van a Kyurem Oh Dios Nos van a echar El barco Está aquí Es eso lo mejor Está buena Y todo Es el barco más boicial De la historia Y a nosotros Nos acaban de echar Por enésima vez Bueno Dos veces Me han echado Los sombrillos esos Los sombreros Son una locura Muy bien Equipo Blasma No importa No me digáis No podéis escapar ¿Qué es eso ahí? Perdón por el retraso Me imagino que han ido Lo bosquete gigante En el full ruta 22 Acompáñame Supó que con Kyurem Su rellipo ha sonado triste Kyurem El equipo Blasma Está buscando a Kyurem Para sus propósitos ¿Qué pasa, Kyurem? ¿Y qué podemos hacer Para detener a los plasmas? Si tal como dijo Lirio Kyurem es legendario dragón Solo pueden hacer Resume en Insecton Necesitamos buscar algo Tenemos que ir Al boquete gigante Primero Así que vamos a Correr Como la palanguina De mi amigo Me olvidé Del repelente nuevamente Vamos a usarlo Llevo diecin... Aún me quedan diecinueves repelentes Puedo acabar con él El equipo Blasma Sin gastarlos todos O sea que Soy capaz Y además Esto lo estoy haciendo mejor Que en Pokémon Negro 2 Video Coverage Recuerdo en Negro 2 Hice esto en tres videos Y hoy estoy haciendo esto En uno Hablo con el doctor Para que me cure antecine Gracias por su inyección Ahora como llego a Ciudad Marga Que es lo peor Esquivando nadadores También tiene dificultad Porque creo que Los he desforzado a todos Pero Uno luego se me olvida Especial Alguien como yo Que ahora está tan ocupado Bueno Al menos Ya hemos llegado Y ahora en bici Corriendo Un momento Ese cartel Bueno Aún no está disponible He de acordarme Como ha de ser la cosa Lo que sí que sé Lo que sí que sé Es que estamos por acá Es increíble La cantidad de repelentes Que gasto Cada vez Estamos en el boquete Ya estás aquí Vamos a darle una lesina A esa panda Hay todo esto por aquí Que va siendo Randa y monoprisa Ahora te toca decir ¿Contra quién vas a combatir? Es que yo Soy yo El espía No es fácil ser Un esmimbro plasma ¿Creías en él? Vale Pues muchas gracias Perdón A mí me quedó Una cosa por hacer ¿Seguro? Voy a mover La roca Con fuerza Me acuerdo yo Moviendo rocas En el show De los idiotas Fue increíble Ven por aquí Un segundo Intentan hablar Con los ex colegas No repetiré Las veces que hace El objetivo de Getschy Es la conquista de Cerselio Lo llevará a Pokémon No a Nardy Sí, claro Que le digas Abuelete ¿Qué piensas? Que vamos a hacer De este local De un traidor Se acabó el negociar ¡Eh! ¡Bajos otros! Dejadme paso ¿Y este de qué va? Se está pidiendo Una buena cinta Voy a recuperar El Pokémon Que me ha robado Mi hermana No tengo ganas Hablar de un impresentable Abuelo Roga ¿Y tú? ¿Es miembro? ¿Por qué tenéis algo Al poco más a vuestro lado? ¿Por qué? ¿No os importa? ¿Qué mom? Vuestra cancia Pero por eso vale la pena Luchar Tú ocúpate del otro Yo me ocupo Tranquilo Yo me ocupo Porque son los ojos Me acabo de embargar Mi labio Bien, bien, bien ¿Cómo duele? Bueno, me acabo de comentar Llevo al Chusuri Hermana Los de Waking Lo peor ¡Jejeje! Eso ha sido malo No tengo un chico De los buenos ¿Me quedo, no? Voy a usar A mi calice Estos combates Pueden hacer A tu equipo Más desfiel Todavía Estoy deseando Llegar al final Y mostraros Una sorpresa De calibre 5 Bueno, 5 6 7 8 Lo que sea Oh, plasma Gloria Trenalo Plasma ¿Qué tal el equipo Pokémon? Llévate esto Un más de vivir Gracias Venga, déjame pasar Oh, llegan los fuerzos Dos extras Me daba vale una Esto Ahora aquí El Pokémon que buscas Lo tiene el trío sombrío Yo lo pillo A ver 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 Si, en aquel momento Yo creía una causa Pero ahora Quiero creer en yo mismo Vamos a darle esto A mi calice Y a desdizarse En la zona hielo Ok Con la gata plasma Rondo 2 ¿Qué más? ¿Qué más? No tengo ni narices Ni nada Para acabar conmigo Soy Blan Vendes No me extraño que sean Los dos chicas Me habéis venido genial, ¿no? Vale Vanessa, por si las muestras Prepara una fuerza bruta Bien, mi movimiento no he desaprovechado Golpea fuerte Bien, Vanessa Vale, Gargador ¡Fácil! Nuevamente lo mismo Siento mucho los golpes que le estoy dando a Vanessa Pero... Vanessa ha recibido un teletipo Bueno... Me voy a acabar de ligar No importa Me sale y 57 ¡Picora! 534 veces ¡Combat! Y yo salgo aquel de hoy Y ahora estaréis muchos preguntando ¡Ey! ¿Dónde está Rafael? Le echo de menos Os diré que Rafael no está con... Yo no está con nosotros De momento Volveré al próximo capítulo Como un fuerte Pokémon Pero yo diré que esperéis un poquito Porque yo... No puedo hacer todo esto de un tirón Estoy tardando bastante en subir estos libros Debido a un incomodido De las clases Y... Estoy sufriendo bastante con ellas Siento de un mes y medio Me examino Y yo no puedo cometer un error Casi se... Casi... Me he caído en la primera vez ¡Eh! ¡Tú! Nos vemos las caras de nuevo Yo pertenecía a los plasmas originales Aunque hayan formado a Rura Aún no han llegado a los fuerzas Y tengo que poner más de... De valor Por cierto Se me olvidaba Este nivel formado Por un laberinto Yo... Yo tengo un plan Esquivar al plasma Tomar el teletransportador Desactivar la barrera Es el esquema De mi consejero Es listo Así que confío en el esquema Que me ha hecho Me acuerdo de cuando estábamos Los dos en bachiller ¡Mmm! Me pilló en plasma Las que piensan Distinto a más Que no tienen derecho A comer Pokémon ¿Quién te ha dicho eso? ¿Qué chiste? Porque si es así que voy a meter... Porque si es así que voy a meter... Voy a meter un... Voy a meter un... Terex Y un Tortogán De grande Que voy a ser... Que mis manos van a ser... Y bueno... Y bueno... Y además se me van a romper los huesos Pues yo solo he dicho que yo con... Que no puedo... Que no sé... Que tengo las manos malas... ¿Recordáis Pokémon Aventura entre las teclas? Comenté que había cancelado la guía... Pero no comenté... ¿Por qué? Porque... Creo que comenté que fue por problemas de salud... En mis dos manos... Así que tengo que procurar tener cuidado... Pulsador 2... Desactivado... Recordad... Estos pulsadores son una locura... Esto es mucha mecánica... Y cerebro... Tres barreras... Esto es sencillo... Ya es que... Casi lo tengo... Y... Me pillaron... Si no eres plasma... Eres mi enemigo... Y si tú no eres... Y si no eres... No eres muy dependientes... Ahora te vas a enterar... Te mataré... Con mis pocámenes... Venga, grimen... Luego, no quiero decirme... Calis... Preparase para pegar tortas... No pensaba que mi enemigo iba a ser tan estúpido... Cuidadito, gente... Estoy preparándome para desnapalizar... No gasto para carbohidratos... ¡Olé! ¿Qué es que te acuerdas? Tanqui... Yo no te guardo rincón... Tú eres el que me lo guarda... Tú eres el dañino... Esto es zinc... Ahora a ver cómo salgo de acá... De aquí... No quiero que me pillen los plasma... Al menos hay que agradecer... Que sea... Un lucha de las matemáticas... Es... Hacha, mejor dicho... No puedes destruir ese mexicanismo... No te das ilusiones... Neck... Es que no pretendes hacerme caso... Al que avisa a nuestro traidor... Tío, no me ha dado tiempo a cambiar de Pokémon... Esto... Se ha sobrepasado en los extremos posibles... Y ahora en el nivel... 53... Para ver, handel... Te da más dolor, cada vez que... Vale... Vamos a pegarle... Primero con metal... Y luego voy a cambiar... A lo que debas... Pasea... 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 Ya estamos yendo bien... Te voy a dar puño... Puño bala... Para que veas que yo... Cuando digo la cosa... Duele... Y yo no puedo conseguir con mi Kalyx... Tengo que cambiar rápido... A Yuzuru... Que va a cambiar primero... A Keldeo... Pero... Lo estoy reservando... Para dentro de un instante... Pegarle una patada baja... Que duele... Así es como se sienten... La gente a la que es Kosei... Cuando quede un Kyo... Bueno, el voy a pegarle... Otra tortita más... Vivan los golpes... Si suficiente... Gente comparte un sueño... Se puede cumplir... ¿Qué, Menech? ¿Te gusta el dolor? Solo de que cure a todos... Te di pasarme cenizas sagradas... Del Negro 2... ¿Qué, Menech? 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 Sistema 1 Sistema 1 Acroma, te voy a la bienvenida. Un conocido me pidió que le ayudó en la investigación y quería sacar la hipotencia de los Pokémon. No importa si has solto, si tu prefieres el consentimiento del equipo plasma, seguimos con la rigurosa. Destruiré el mundo para ello. Tengo al lado este asunto. Quiero un combate contigo. Parece que ya te has preparado para el combate, así que empecemos. Tercer combate con Acromo. Peorra Plasma. Cinco son sus Pokémon. Número 1. Magneto nivel 54. No podéis meterlo de un golpe, tiene robustez. Y además puede... Pastilleros con sus ondas truenos. También si no recuerdo mal, tiene voltipandio. O era este o el otro. Vamos, seguro que puedes hacerlo mucho mejor que ese. Puedo, pues... pero claro que puedo. Soy potencia en el fin. Y ahora saca el Magneto. Magneto no tiene Robuster. Al menos creo. La tiene. Bien. Abierto a Acromo. Usar restauratorios. Como pueda para fastidiarse el hábitat. También ese chispazo ese Magneto. ¿Cómo ha podido hacerle tanto a Metallix? Muy bien. Tengo que fastidiar. No sabe la que le espera. Ahora saca King Plank. Y aquí va el León místico. King Plank nivel 56. Flota con un globo helio. No penséis en usar tierra. A menos que le peguéis un golpe. Resistido. No. Sé que voy a usar un globo. Así que preparo un aqua jet. No lo usamos. No es mal. Quedan tres. Y total experiencia. Ya vale de un poquito. Aquí tengo a Salazar. Mi Dragon 2. Original de Negro 1. Negro 2. Y ahora también ha pasado por Blanco 2. Por cierto. Voy a crear un huevo. También aquí. Oh no. Me olvidaba que aquí. Hasta que no ganes. La liga no puedes. Pero. El plan está claro. Bueno. Siguiente. Metang. Como es Metang. Es más débil. Y voy a usar Ayuzuru. Por que Metalis está paralizado. Esto sí que está resistiéndose mucho. El puño. Se da. Y ya. Queda. El magneton inicial. Es el momento climático. La gola de la veda. Pero aún no hemos terminado. Queda. Que resucitir. Sí. Porque ahora te estoy pegando el tarremoto que todo hace evitar. Acromo Tres. Derrotados. Así que la forma de estar es todo el potencial de los Pokémon Damos su respuesta Y ahora Acromo ha perdido Y podemos tomar por la puerta de la izquierda ¿Qué has logrado batir a Pokémon? No puede ser, me estaba haciendo el duro pero ya no pongo No tengo Pokémon ¡Cobardes! A curarse Y lo mejor ahora es que guarden la partida ¿Qué cosas pegan a tres combates seguidos? Y ya que guardado Vamos a ir a por lo que nos queda Quechis y el resto ¡Ese maldito cromo! Ese menteclato tan solo tiene en mente sus investigaciones A pesar de que le impuso el mando de los plasma En vez de centrarse en la potencia de tareas de controlar a tres series Prefiere la ciencia No sé si serás consciente de ello Pero tienes suerte Y al cabo no todos los días Alguien escucha un discurso del gran Hechis Gracias a las ciencias y maravillosas técnicas del equipo plasma Hemos extraído el poder innato y latente de Kuren Podemos cubrir tres series con una capa de hierro Las personas y los Pokémon aterrados tendrán que aceptar el dominio de Tecellia A manos del Equipo Blast No! A manos de Gechis ¡Maldito! ¡Maldito! Kuren no es más que una carcasa para ver Vacías de los restos del... Del legendario que se se indica Red Shin and Isacrom Quiero dominar Tecellia Así es, para mí Kuren es una herramienta con la que podemos dominar a Tecellia ¡Gran Gechis! Preparamos a Kuren Al fin Es hora de doblegar toda la Ecellia Y que se rinda ante mí Encárgase de esta basura ¿De la basura? ¿Basura tú? ¿El Purland? Es un lio para ahora Robé el Pokémon hace cinco años en Ciudad y Gobe Así que es el que busca Sin embargo, ahora solo me obedece a mí Que terrible destino a Pokémon Más de los entrenadores ¿Pero qué? ¿Estás loco que ese Pokémon no es tuyo? Vaya, vaya En el fondo me han penado Pokémon Yugo de los entrenadores Este lio para que era un Purland con lo que no existo Podría regresar a su casa Por cierto No permitiré que molestes a Gechis Ya lo hice una vez porque ¿Sabéis que voy a Margarme la segunda? No comprendes Soy así Imprevisible Yo lo preparaste porque tengo a Geideo aquí Dispuesto a darte una torta soberana Sí, de las grandes Si quieres preparar unos laques Tortillas de papa Paso Nivel 55 Venga Aquel de Odal Un sable místico Que lo duela Bien Y ya nos queda solo Pauneal Al 53 Claro está ¿Te gustan las tortas? Sí Porque más yo que yo en el Los Pokémon que nos dieron Sentimos dolor ¿Aún sigues en pie? Desde el momento en que Gechi nos salvó la vida Juramos a servirle hasta el fin de los días Pues vuestros días se van a acabar En 5, 4, 3, 2, 1 Ya Te voy a machacar Bueno Al menos Con Helder Tenemos un poquito de probabilidad Y aún llevo a Salazar A mi Dragon Que Ha venido de préstamo Maduro sable místico Y pensar que es especial Es un daño físico Así que cuidado con ello A ver Baner Al 55 Así que voy a usar una hidrobomba Que El agua está buena Vamos a darle ahora otro más Al otro Pauneal 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 Depende de quien lo pronuncie Es que Unos dicen Pauneal Y otros Pauneal Como en Pokémon Aventura Entre las teclas Y un Pokémon Pier Se cambia por otro Y no sentimos dolor Desvergonzados Queremos un nuevo mundo Como quiere Quechis No fue nada Persona Prefía servicio Al gran Quechis Dirás al servicio Del pésimo Quechis Pasarán dos años Pero Da igual Q, 2, 2, 3 Bueno Pienso que ya han pasado teóricamente 3 2 y medio Mejor dicho De 2010 Al presente Al 13 Ahora Nacergor Nivel 55 Debí cambiar Si fallo Falla Lionel Pionier Pero Te fastidia Porque el mío Si hacía Ya queda Uno Este Que el veo Sin premola Y ahora Vamos a darle Al último Que Fauneal Al 53 Y ahora Yo os Recomendaría Que Cambiáis Al mejor Pokémon Posible Que tengáis Ya no Pionan Estos Pokémon No Sentimos Olor Y si te pego Un torta En la cara Bueno Lamento Que lo único Que puedes hacer Es contemplar Como Getshi Usagi Uren Y No Puedes Hacer Nada Para evitarlo Eh Tú Quieres El Pokémon Te lo Devuelvo Al fin Y Al cabo Cuando Getshi Lleva A cabo Un plan No Me Se Me 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 Para Nada O No Si Permitimos Que Esto Se Salga En Corazilla Habrá Muchos Más Pokémon Triste Como Kyuren Y Pourloin Que Es Un Llea Par Vale Vamos A Cambiar A Kel Deo Por Salazar Y Ahora Moverse Pon Una Escapa De Yelo Impresionante Que Que Por lo Menos Ya me Aprendido El laberinto Ahora Simplemente Andamos Por aquí Subimos Así Usamos Un repelente Porque yo no he vestido De las moscas ¿Por qué Confundiré Mi Mochila De Negro Dos Digo De Blanco Dos Con La De Negro Dos Esta Está Muy Vacía Además He Usado El radar Pokémon Excepto Para Mandar A Metallix Preparados Listas Ya Deberíais Guardar Antes Yo Como Soy Así No Lo Voy A Hacer El Boquete Gigante Ahí Donde Los Poderes De Kyurem Alcanzan Su Plenitud Aquí Puede Desplegar Todo Su Fantasílico Cobra Se Lee Entera Con Un Manto De Hielo Sin Menor Dificultad Ven A mi Kyurem Hay un Único Recuerdo Que No Deja De Atormentar Media Y Noche Uno Solo Y La Incomoda Mirada Tuya La Que Viva El Recuerdo No Instante Te Entrego Un Presente Común Está Teniendo Respeto Por haber Llegado Lejos Te Congelaré Para Para Que Puedan Ver El Destino De Soledad Kyurem Mundo Gélido Oh no Oh no Sé que Hace Seis Meses Pasé Por Lo Mismo Oh no Tres Tres Pero Van Otra Deja Por Mi Reshiram Llama Fusión Con Que Has Venido El Monstro Sin Corazón Humano N N Reshiram Me Dijo Que Kyurem Estaba Sufriendo Y No Permitiré Que Ningún Descota Haga Sufrir A Los Pokémon Además A Mi Me Gusta Teselia Fue Lugar Que Me Enseñó A Vivir Como Un Humano Y Darme Cuenta De Que Era Posible La Armonía Entre Humanos Y Pokémon Yo Protegeré Tanto A Unos Como Otros ¡Ah! Magnífico! Una Comodidora Demostración De Voluntar Pese Que La Región Educación Que Te Proporcioné Fue Del Todo En Mano Y Sin Embargo Tras Ayer Tener Un Bosque Viviendo Con Los Pokémon Y Te Marme La Molestia De Crearte Como Un Hijo Al Final Me Traicionaste Han Pasado Tans Años Pero Sigo Sin Poder Olvidar Que Descartaste Mis Planes Cuando Tus Habilidades Debían Haberme Ayudado En Conquista De Teselia Pero Debo Perdonarte Por ello También Resina En El Que Has Traído Con Mí Tigo Es Capaz De Quebrar El Hielo Y Tú Me Has Evitado La Molestia De Tener Que Buscarlo Nunca El Cachorro De Delirio Es Materia Oscura Materia Oscura Como Ninguna Pelina Nos Taca ¿Qué No Disculpáis Que Si hay que Ovidéis La Escena Doble Una Molada Absoluta Ahí Está El Duelo Entre Dos Gigantes Resina No Esquiva El Primer Golpe Esto Esté Dirigido Como Un Golpe Aéreo En Un Segundo Ata Resina Y Lo Mata Lo Ha Encerrado ¿Eh? Resina Asor Kurem Asor Resina Asor Fue Fisión Y Aún queda La Segunda Escena Kurem Se Comerá Resina Teóricamente Comérselo Es Muy Iripétel ¿Eh? ¿Eh? Si ¿Eh? 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 Se está creando queches. Color blanco. Olas blancas. Una cola de fuego. Esto solo suele ser el Kyurem blanco de Pokémon Blanco 2. Hielo y fuego. Combinación terrorífica. Incompatible, pero que puede acabar con todos nosotros en un instante. Fusión a los dos Pokémon, no sabía que hubiera una fórmula para eso. Infeliz. Hace dos años quise que utilicarte para manipular y controlar el corazón y las mentes del populacho. Pero ahora me apoderarás, dice Celia por la fuerza. ¿No lo ves? Si hubieras querido ser rey, Celia tendría belleza. Escúchame bien. Esta vez no habrá quien te salve. Pero sería interesante reviviramos aquel escenario. Muestra vez si eres capaz de detener a Kyurem. Oh, parece que tus Pokémon se estremecen. Te tiembla de la rabia. No, es imposible. Hombre, es esto que hace desceder mente o de emoción. Antes, desafía a Kyuremen. Y es imposible capturarlo. Mi efecto tiene ondas que anulan la efectividad de los Pokéballs. Contra Kyurem Blanco. Allá vamos. Kyurem Blanco nivel 50. Podéis matarlo con diferentes tipos de ataques. Podéis, por ejemplo, usar el acero, la roca. Pero en este caso os recomiendo un dragón de por lo menos nivel 65. Porque está al 55. Como tenéis 8 medallas, cualquier dragón no sirve. Aunque lo intercambieis. Primera ronda superada. Kyurem y Reshinom se han separado. Imposible. Mi Kyurem Blanco después de todos mis esfuerzos. Esto es intolerable. Ahora voy a capturar de nuevo a Kyurem. Pero antes aplastaré al artífice de mi inmigración. Nadie podrá ayudarte. No podrás detenerme. Enes, ¿qué has hecho? Vamos allá. Combate con Getschis. El futuro ha llegado. Seis Pokémon que son. Cofragirgus nivel 54. Como primer Pokémon. Ya empieza la cosa y... Demasiado dura. Son unos niveles más que cuando... Blanco 2. Pero aún así... Derrotamos a Cofragirgus. Y pasemos al siguiente. Que es Y-Dragon nivel 56. Este ya no es tan potente como el antiguo Y-Dragon. Pero aún así... Es rapidísimo, potente de ataque, etc. Por eso yo tengo mi oportunidad de sacar a Y-Dragon. Seguimos con Drapion. Drapion... Me va a hacer pensar de otra manera. Y voy a usar a Jusuru. Ya que usa ataques de tipo... Eléctrico y... Y tierra. Miren al primero pegarle un puño crono para dejarlo medio débil. ¿Qué es eso? ¿Qué remoto? Imposible, no se está. Bien, 69 BPS. ¿Cuánto esto mola? Esto mola. Yusuru nivel 58. Seguimos con 6 Me-Town. Vamos a usar a Shotcut porque 6 Me-Town, a pesar de su nivel, es ultra débil a la planta. Es el único tipo que puede hacerle media. Y encima por 4. Sería más difícil que una vaya a Tamar, pero como no tiene Tamar, cae de un golpe sencillamente. Seguimos con Electros. A 54. Electros... Puede ser un Pokémon eléctrico terrible. Pero... Tenéis que tener cuidado ya que los ataques de piedra no servirán de nada. Es un Pokémon que le pita. Acabo de equivocarme, acabo de equivocarme. Por suerte, 26 niveles de mentraja siempre ayudan. Ya son 27 niveles. Salazar al 81. Y nos queda solo Tóxico al 54. Si tenéis un Psíquico, usadlo. Yo prefiero, en vez de usar a Metalis, usar a Salazar, que es más potente. Adiós, quechis. Estás eliminado. Mi plasma es la conquista del mundo de nuevo echado a perder. No puede ser. No puedo permitirlo con rabia más grande que alguien megane que al que no conocen ni en casa. ¿Qué significa esto? Yo fui el creador de este equipo plasma. ¡Soy perfecto! Monerca perfecto que cambió el mundo. Y me ha regostado alguien insignificante no una sino dos veces. ¡Inconcedible! ¡Intolerable! Ni siquiera soy capaz de debería utilizar los Pokémon como objeto. Pero me he derrotado frente a semejante fusilánime. Es imposible. Me cuesta llamarte así, pero... Padre, debes entenderlo. Los Pokémon no son simples sujetos, sino compañeros maravillosos. Humanos y Pokémon tenemos que aportarnos mucho en nuestra mente. Hay mucha gente que comparte esta visión porque tú no. ¡Silencio! ¡Silencio, silencio, silencio! Monstruos que hablan con los Pokémon no hablas como si fueras humano. El honorable, quechis, ha vuelto a perder los estrigos. Debemos tomar el relevo. De acuerdo. Sin mi padre, el equipo plasma desaparecerá. Adiós. En nombre de todos, gracias. Kyuren se encuentra sano y salvo. Ha perdido sus poderes, pero volverá aquí algún día. Resinante las gracias. Así es, yo puedo hablar con los Pokémon. Hace dos años, Mirto y otra persona me enseñaron algo importante. A escuchar a todo el mundo. Pues la interacción entre las diferentes ideas provoca una reacción capaz de cambiar el mundo. Convivir con la gente permite a los Pokémon desarrollar todo su potencial. Es lo que me enseñó Resinante. La verdad para los Pokémon y para mí. Llegará el día en los que ideales y verdad convergerán. El día que humanos y Pokémon se vean libres de las Pokéballs. Dime. Que transpiréis tu equipo como en tu idioma ley diga Pokémon y poner a prueba vuestra verdad. Adiós, Sene. Espero volver a verte. Que si lo haremos. Gente que aún queda en combates. El barco plasma se ha marchado. ¿Es realmente el fin? No. Ya veo. Es uno mismo quien decide cuándo es el fin. Rescatada que uní de las barras plasma, ¿no? Eres genial. Y yo voy a devolverle a mi hermano su purlo ahí. Aunque no he conseguido sacarlo de su Pokéball. ¿Tú qué vas a hacer? Te ha dicho que vayas a la liga Pokémon que ganan mis ideas. No hay nadie más fuerte que tú en toda esta liga. Los voy a probar suerte. ¿Recuerdas lo boquete gigante? Si sigues a San Raider o vas a la ruta 23. Bueno. En el próximo episodio. Nuestro rival retorna.